Buen día queridos oyentes, empezamos un programa interesante cerrando el fin de semana que va a ser rico en rugby porque mañana se juega la final del campeonato más federal argentino donde se medirán el San Isidro Club campeón de la Urba enfrentando al campeón del torneo del Interior Universitario de Tucumán en Buenos Aires. Tenemos también visitas interesantes, nos estará visitando Juan Sansó, que fue presidente de la Unión San Juanina de Radly durante dos periodos. También estaremos hablando de Radly con él y de la organización del Radly y los puntos fuertes que tiene el Radly de San Juan y también de los puntos no tan fuertes que tiene el Radly de San Juan. Bueno, vamos a empezar como todos los días. Por ser viernes vamos a empezar con un tema del álbum de Fibre del sábado por la noche donde los VG van a cantar, debería estar bailando. Al programa, como bien dijimos, de mañana, que se juega la final del torneo por la Copa Zurich, entre el San Isidro Club, que en su cancha de Bulón, más conocida como La Sanja, recibirá al 15 de Universitarios de Tucumán. Aunque formato se ha modificado en los últimos años, el torneo nacional de clubes no va a resignar a su esencia. Es realmente una competencia muy federal donde se enfrenta para llegar a una final todo el Radly del país. y llegamos que llega un equipo de Buenos Aires, de la Urba, que es el San Isidro Club, y un equipo del interior como el de Universitarios de Tucumán, que ha tenido una gran campaña en este año. El Chico se consideró campeón del Top 12 de Buenos Aires, y lo que queda ahora en función del nacional de clubes, en el cual buscará nombrar al conjunto número uno del país. Y esto es lo que está en juego, estará en juego mañana. Para adelantarlo, entonces, mañana, como bien dijimos en Bulón, el Chico recibirá a Universitarios de Tucumán en la final del vigésimo sexto nacional de clubes por la Copa Zurich, desde las 16 horas. Ambos equipos acaban de levantar el trofeo de su ámbito, o sea, el Chico del Campeonato de la Urba, y Universitarios de Tucumán del Torneo del Interior, al que le llaman el más pedador de los torneos que es en la Argentina. El conjunto de San Isidro viene a imponerse en la semifinal, que lo catapultaba a la final, a Alumni por 15 a 12 en un partido donde primó el uso del pie, porque todos los puntos fueron convertidos de penales o de drop. No hubo ningún traje. Mientras que UNI, se adjudicó por primera vez el torneo del interior, justo el día que cumplía sus 83 años, al doblegar al Córdoba Atlético en un muy buen partido por 25 a 21. Muchísimos más puntos, y parece, por el análisis que hemos podido hacer, que muchísimo más juego también. Después de 16 años, un equipo tucumano volverá a ser protagonista del partido decisivo del Nacional de Club. En los 15 certámenes que se han disputado, solamente dos veces un representante de dicha provincia, hasta hemos hablado de Tucumán, llegó a la final y en ambos casos, fue el Tucumán Rugby Club, que terminó como subcampeón en 1993, le ganó al CIC por 27 a 19, el rival que tiene mañana la UNI, y en el 2007, triunfó en La Plata, con un triunfo sobre casualmente La Plata-Radio, por 22 a 13. El CIC y Universitario de Tucumán volverán a verse dentro de una cancha después de 15 años, y será el quinto acto entre ambos clubes. Los dos primeros cruces entre el Universitario de Tucumán y el CIC sucedieron en 1998, estamos hablando de algunos años, en la cancha de gimnasia activo de Salto, en el que los sanicidenses ganaron por 20 a 10. Luego se midieron en la participación de la Copa Federal el 18 de marzo en la sede de natación y gimnasia, donde se impuso el CIC por 38-33. Después de estas experiencias, vinieron dos jugueros por el Nacional de Clubes. Uno, el 6 de agosto de 2005, por la segunda fecha. Bueno, esto es lo que tenemos que decir. Mañana estaremos todos prendidos en la televisión para ver esta definición del partido más federal del radio argentino. Y... ¡Gracias!